Te amo, te amo, te amo, lo siento, lo siento, perdóname, perdóname, perdóname. Gracias, 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 te amo, te amo, te amo, lo siento, lo siento, flor de lis, flor de lis, pongo este asunto en la flor de lis, pongo este asunto en la flor de lis. Llave de luz, llave de luz, llave de luz, gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Te amo, te amo, te amo, lo siento, lo siento, gracias, 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 perdóname, perdóname. Colibri, 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 llovizna, 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 gotas de rocío, gotas de rocío. Gotas de rocío. Flor de lis, flor de lis, flor de lis, divinidad, padre, madre, hijo, todos uno. Te ruego, te pido, que borres todas las memorias erróneas que puedan haber resultado en dañarte a ti, en obra o palabra, a tu familia o a tus antepasados. Transmuta esas memorias en memorias de amor, luz y unidad. Gracias, gracias, hecho está, te amo, te amo, te amo, perdóname, perdóname, lo siento, gracias, gracias. Flor de lis, flor de lis, flor de lis, llave de luz, llave de luz, llave de luz, gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Colibri, 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 llovizna, 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 pongo esta situación en la flor de lis, flor de lis, flor de lis, te amo, lo siento, gracias, perdóname. Te amo, te amo, te amo, lo siento, lo siento, lo siento, perdóname. Perdóname, perdóname. Gracias, 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 gracias. Te amo, te amo, te amo, lo siento, lo siento, lo siento. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis, pongo este asunto en la flor de lis, pongo este asunto en la flor de lis. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Te amo, te amo, te amo, lo siento, lo siento. Gracias, 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 perdóname, perdóname. Colibri, 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 llovizna, 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 llovizna. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Divinidad, padre, madre, hijo, todos uno, te ruego, te pido que borres todas las memorias erróneas que puedan haber resultado en dañarte a ti, en obra o palabra, a tu familia o a tus antepasados. Transmuta esas memorias en memorias de amor, luz y unidad. Gracias, hecho está, te amo. Te amo, te amo, te amo, perdóname, perdóname, lo siento. Gracias, gracias. Flor de lis, flor de lis, flor de lis, llave de luz, llave de luz, llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Colibri, 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 llovizna, llovizna, llovizna. Pongo esta situación en la flor de lis, flor de lis, flor de lis, flor de lis. Te amo, lo siento, gracias, perdóname. Te amo, te amo, te amo, lo siento, lo siento, perdóname, 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 perdóname. Gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo, te amo, lo siento, lo siento, lo siento. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis, pongo este asunto en la flor de lis, pongo este asunto en la flor de lis. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Te amo, te amo, te amo. Lo siento, lo siento. Gracias, gracias, gracias. Perdóname, perdóname. Colibri, colibri, colibri. Llobizna, 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 Llobizna. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Dios, divinidad, padre, madre, hijo, todos uno, te ruego, te pido que borres todas las memorias erróneas que puedan haber resultado en dañarte a ti, en obra o palabra, a tu familia o a tus antepasados. Transmuta esas memorias en memorias de amor, luz y unidad. Gracias. Hecho está. Te amo. Te amo, te amo. Perdóname, perdóname. Lo siento. Gracias, gracias. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Colibri, colibri, colibri. Llobizna, Llobizna, Llobizna. Pongo esta situación en la flor de lis, flor de lis, flor de lis, flor de lis. Te amo, te amo, te amo. Lo siento, lo siento, lo siento. Perdóname, perdóname, perdóname. Gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo. Lo siento, lo siento, lo siento. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío Te amo, te amo, te amo Lo siento, lo siento Gracias, 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 perdóname, perdóname Colibri, colibri, colibri Llobizna, 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 Llobizna Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío Flor de lis, flor de lis, flor de lis Divinidad, Padre, Madre, Hijo, todos uno Te ruego, te pido que borres todas las memorias erróneas Que puedan haber resultado en dañarte a ti En obra o palabra, a tu familia o a tus antepasados Transmuta esas memorias en memorias de amor, luz y unidad Gracias, hecho está Te amo, te amo, te amo Perdóname, perdóname, lo siento Gracias, gracias Flor de lis, flor de lis, flor de lis Llave de luz, llave de luz, llave de luz, llave de luz Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío Colibri, colibri, colibri Llobizna, Llobizna, Llobizna Pongo esta situación en la flor de lis Flor de lis, flor de lis Te amo, lo siento Gracias, perdóname Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Lo siento, lo siento, lo siento Perdóname, perdóname, perdóname Gracias, gracias, gracias Te amo, te amo, te amo Lo siento, lo siento, lo siento Flor de lis, flor de lis, flor de lis Pongo este asunto en la flor de lis Pongo este asunto en la flor de lis Pongo este asunto en la flor de lis Llave de luz, llave de luz, llave de luz Llave de luz, llave de luz Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío Te amo, te amo, te amo Lo siento, lo siento Gracias, gracias, gracias Perdóname, perdóname Colibri, colibri, colibri Llobizna, lllobizna, lllobizna, lllobizna Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío Flor de lis, flor de lis, flor de lis Divinidad, padre, madre, hijo Todos uno, te ruego, te pido Que borres todas las memorias erróneas Que puedan haber resultado en dañarte a ti En obra o palabra A tu familia o a tus antepasados Transmuta esas memorias En memorias de amor, luz y unidad Gracias, gracias, hecho está Te amo, te amo, te amo Perdóname, perdóname, lo siento Gracias, gracias Flor de lis, flor de lis, flor de lis Llave de luz, llave de luz, llave de luz Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío Colibri, 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 lllobizna, lllobizna, lllobizna Pongo esta situación en la flor de lis Flor de lis, flor de lis Te amo, lo siento Gracias, perdóname ¡Gracias! 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 ¡Gracias!